bienvenida al podcast caro hola cómo estás carlos gracias gracias por la invitación pues sí claro la verdad es que me hace ilusión está esta entrevista porque es la primera que vamos a tener con alguien de latinoamérica o mejor dicho con alguien que ha invertido que ha invertido allí ahora nos contarás un poquito más pues desde donde desde donde te conectas y donde de dónde eres y donde has invertido y lo primero que quiero preguntarte caro es cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles qué es lo que te motivó a invertir o en definitiva por qué o para qué inviertes en inmuebles y carlos bueno antes que nada contarles de que estoy en asunción del paraguay acá en el centro de sudamérica y van a escuchar verdad está esta historia que bueno estaba como rodeada de mucha gente que te decía no acá en paraguay esto es imposible lo que uno escucha en otros países acá en paraguay eso no se puede hacer y bueno ya les voy a ir contando de cómo logramos sortear algunos obstáculos y bueno ya hicimos nuestra nuestra primera nuestra primera compra que fue lo que lo que lo que me inspiró un poco me empujó a entrar en este mundo inmobiliario y por un lado yo ya estaba haciendo algunas cositas con unos locales propios pero puro de intuición nada más y el año pasado mi hijo cumplía 17 años y empezó a pensar un poco en que ya era el último se venía el último año de colegio y que iba a estudiar que a qué se iba a dedicar el día de mañana y nosotros somos como un poco como una familia así un poco poco tradicional y yo le decía no es que no hay que estudiar una carrera larga tenemos que ir viendo hoy día hay tantas cosas que uno puede hacer con un poco de educación pero no verdad una carrera tan larga y que ya uno puede empezar a ver este el fruto de 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 su trabajo entonces un poco inspirada en ayudarle a mi hijo fue que nos metimos en en nos educamos tomamos el curso de liberación inmobiliaria también lo primero que hicimos fue comprar unos libros les di para que lea el libro de padre rico padre pobre para que empiece a entender un poco el tema de como uno puede recibir verdad ingresos pasivos y fue la como lo primero y despertó en él en mi hijo como estas ganas de seguir aprendiendo entonces se prendió conmigo y nos metimos a a a informarnos más a ver de cómo se podía hacer esto y especialmente cómo se podía hacer esto en paraguay de ahí nació un poco la la idea de invertir y porque la inversión finalmente en inmuebles es espectacular porque no es lo mismo que que tener tu dinero en el banco o invertir en la bolsa que uno no ve verdad como que ve un número en la pantalla pero esto es que uno ve el ladrillo ve el terreno entonces como que parece que es más seguro porque lo podemos tocar sabemos que está ahí que es nuestro es una sensación bastante diferente a cualquier otro tipo de inversión y me parece súper chulo esto claro de que que haya sido un proceso entonces conjunto con tu hijo o sea como no sé bueno él tiene 17 años como dices hasta qué punto te podía ayudar o hasta qué punto era compartido como como os dividíais todo esto bueno él es mucho más estructurado que yo incluso entonces él tenía el checklist pero ya de memoria entonces cuando empezamos a ver los pisos él era el que iba viendo todos los puntos verdad iba haciendo los checks si estaba en un tercer piso si tenía ascensor si era un piso interno si tenía balcón o no entonces él hacía como la valoración está mucho más rápida y tenía él la tenía muy clara entonces como sabía también que esta primera inversión iba a ser para él para que él empiece su 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 imperio como él dice mi imperio inmobiliario entonces era era muy cauto él al al hacer las visitas y lo primero que hicimos fue el de ver un asesor inmobiliario yo creo que eso fue así súper una de las enseñanzas súper claves el de el de el de estar asesorados por este este asesor que lo que hicimos con él fue describirle exactamente qué es lo que estábamos buscando yo creo que eso es fundamental porque yo no tenía no no dispongo de tanto tiempo como para acompañarla a ver el 50 pisos y demás entonces era ver con un asesor primero el asesor se asustó bastante lo que le pedíamos y me decía si eso fuera cierto yo lo estaría haciendo y yo le decía bueno al final cuando hicimos la primera compra me dijo yo empiezo yo aprendí más con ustedes que así que fue muy simpático esto de trabajar con el asesor él nos mostró nos mostró seis en verdad nos dio muchísimas alternativas que creyó que no existían pero la verdad que había muchísimas opciones y lo que hacíamos era mi hijo lo que hacía era el primer filtro es lo que hacía era el primer filtro iba mirando los links entraba a ver en la computadora y iba descartando entonces luego ya me pasaba los pisos que él creía que podían ser interesantes para visitar entonces al final hicimos seis visitas de los creo que 50 pisos que habíamos revisado o que él revisó en la computadora claro me parece súper curioso este tema de bueno cuando hablas de asesor inmobiliario entiendo que te refieres a gente inmobiliario que es alguien que vende esas viviendas no vale vale sí sí me parece súper curioso como bueno vosotros le planteabais lo que buscabais lo que queríais y que él mismo pensaba que no existía y cuando se puso a buscar vio que sí y bueno me encanta como al final pues no sólo se convenció sino que también lo quiere hacer él y nada sí no pero lo que acá acá hay un punto súper hay un punto fundamental que es el tema del miedo porque por más de que y fue muy simpático porque luego vino un famoso un famoso personaje creo que es costarricense vino a dar una charla aquí en Paraguay el año pasado acerca de los negocios inmobiliarios entonces yo fui al a la charla y le encontré a él verdad le encontré a mi asesor también en la misma charla pero por más de que muchas veces uno tenga la información incluso el que tiene más acceso verdad a toda esta información luego tenés que sortear el tema del famoso miedo de verdad en el momento que tenés que desembolsar la plata tenés que firmar la la hipoteca es como verdad es no sé si es para valientes pero hay que dar ese hay que dar ese paso sí 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 sin duda realmente el conocimiento sin acción pues luego no sirve de nada así que muy bien porque no te has quedado no te has quedado ahí en esa parálisis por análisis sino que has dado el paso así que felicidades antes de seguir y que nos cuentes pues cómo ha sido esa primera inversión sí que me parece te quiero preguntar un poquito más sobre este tema de la educación financiera de tu hijo que realmente me parece casi más potente que la propia inversión que habéis hecho no sino jolín me parece brutal que con 17 años pues incluso bonito no como como madre hijo como familia que hayáis compartido ese ese proceso no sé cuéntanos si era algo que tú querías hacer o que a él él pidió y le llamaba la atención porque muchos oyentes pues estarán en una situación parecida que dirán oye me gustaría poder hacer algo así con con mis hijos pues por las dos partes por el hecho de vivir esa experiencia y por el y para que realmente pues consigan tener ese conocimiento que claro con 17 años fíjate todo el tiempo que le queda para vamos no que realmente construir ese ese imperio que que dice no es como así no yo creo que yo creo que primero hay que darle como los créditos a mi padre yo tengo un papá que cuando yo leí el libro de kiyosaki dije él es un padre rico porque mi papá era siempre yo era la estudiosa y él me decía no hay que pasar a la acción hay que hacer esto hay que hacer aquello entonces es como tenía esa ese como como ese pajarito que te va diciendo todo el tiempo cosas que que no iban de la mano con lo que uno veía con lo que hacían los compañeros verdad y recién lo empecé a entender de grande empecé a entender todo lo que él me decía ahora de grande entonces dijo no vamos a hacer lo voy a hacer esto con mis hijos eh hice una alianza con mi marido él se asusta mucho porque es muy tradicional y me dice será eh y y esta alianza entonces bueno la idea nuestra es yo les digo a los chicos yo no les voy a dejar herencia económica yo les voy a dejar educación les voy a enseñar a que ustedes puedan hacer hacer las cosas y como Fabricio que tiene 17 tiene una hermana de 15 y tiene un hermanito de 10 años y el de 10 años es muy despierto entonces el de 10 años es el que dice yo pero mucho antes que Fabricio yo ya voy a tener mi primer piso dice pero con mi propio dinero entonces eso es la pura Fabricio verdad dice si el más chico viene verdad eh 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 con con muchas ganas de aprender es como que no se podía quedar atrás tampoco pero no era una cosa que él me pedía si es una cosa un poco que que dirigida verdad y también queriéndole abrir el panorama porque justamente se va a encontrar ahora con termina el colegio y es que hago verdad esa ese famoso momento en el que uno dice bueno que hago yo lo que no quería era justamente que cerrarle sino ampliarle el el panorama y que no necesitaba irse a España no necesitaba ir a Estados Unidos a invertir sino que lo podía hacer eh aquí en Paraguay Fantástico claro pues gracias por compartir esta esta historia que creo que puede ayudar a mucha gente y precisamente vamos a hablar sobre esta primera inversión como ya nos has contado pues como fue el proceso con este agente inmobiliario pero a partir de ahí pues como como fue como fue esa experiencia cuánto cuánto tiempo duró no sé si nos puedes compartir oye qué tipo de inmueble es porque ahora también hablaremos de las diferencias que pueda haber respecto a los pisos que tú que tú has visto que donde solemos invertir en España pues que diferencias hay entonces no sé si nos puedes hablar de esa primera inversión cómo son los números cómo es el cómo es el piso por cuánto se alquila qué tipo de inquilino en qué en qué en qué tipo de zona de allí de Asunción de Paraguay está cuéntanos un poquito Sí sí bueno esta les contaba que hicimos un filtro muy a la hora ya de tomar de hacer las visitas en el momento que hicimos las visitas ya verdad eran eran opciones muy muy potables antes hicimos seis visitas y de las cuales a tres enviamos una oferta y súper agresivas así ofertas nos animamos a hacer estas ofertas bueno y en dos de los casos rechazaron y en esta la pudimos pudimos cerrar esta este piso es un acá en Paraguay le decimos departamento o apartamento este apartamento está a seis kilómetros de Asunción es decir Asunción somos pequeñitos entonces seis kilómetros es ya en la ciudad de al lado que está pegado a Asunción que se llama Fernando de la Mora en una zona muy bonita en una calle asfaltada bonita digo porque está cerca de la municipalidad está cerca de supermercados está cerca de tiene todo alrededor y es un edificio nuevo nuevo se empezó a construir se terminó antes de la pandemia y luego con la pandemia es que no no lo pudieron vender o o o o entonces como que quedó para para arreglarse ya los últimos detalles el año pasado y es un edificio que tiene tres pisos y en cada piso hay cuatro unidades dos que tienen balcones y dos pisos internos entonces nosotros conseguimos este piso interno en el tercer piso en un edificio sin ascensor ahí se nos cayeron verdad todas las cosas que nosotros en otra en otro momento jamás entonces acá en Asunción somos como muy cómodos ¿verdad? el 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 por decirte el el eso claro en Asunción y en todos los sitios somos muy cómodos sí y no es que aquí el transporte público no es muy bueno no tenemos subte no tenemos eh 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 trenes entonces como que la 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 eh nos movemos mucho en 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 nuestros vehículos y teníamos como que la idea si un edificio no tenía el garage el apartamento el el estacionamiento para el vehículo es como que no lo íbamos a poder rentar también decíamos un edificio sí está bien que en el tercer piso pero sin ascensor era para nosotros una cosa así no el paraguayo no va a querer subir tres pisos y eh y el hecho otra vez de que ¿cómo cambiaste ese chip? claro y con 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 educación solamente es cuando eh vamos viendo eh educándonos eh teniendo información eh especialmente en el curso cuando uno de los módulos que dimos en en el curso hablaba justamente de que hasta el tercer piso era como una cosa un límite o hasta ahí ya un cuarto un quinto eh no creo que exista en Asunción un quinto piso sin ascensor o nosotros no ¿verdad? no sé eh entonces eh 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 fue una de las cosas verdad que que eh eh sorteamos ¿verdad? ¿verdad? algunos mitos alguna cosa que teníamos que que sorteamos y eh eh logramos entonces este edificio eh nuevo en un tercer piso sin ascensor en un piso interno muy bien distribuido tiene eh dos habitaciones con sus ventanas eh justo como está en el tercer piso entonces tiene un tragaluz muy eh muy agradable que da bastante bastante luz eh un baño y un 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 estar integrado con 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 la cocina tiene aire acondicionado sabes que acá en Paraguay hace 45 grados sé que ustedes estuvieron pasando muchísimo calor en este en este verano un calor atípico acá eh eso prácticamente no es un lujo sino una necesidad claro perdona y en cuanto a números si nos puedes contar si el 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 departamento el departamento se nos pedían eh veintisiete mil veintisiete mil cien euros y eh lo compramos por veintidós mil ochocientos euros vale si entiendo que tengo anotado en euros porque aquí la monta la la moneda eh tiene muchísimos ceros ¿verdad? en nuestras monedas entonces eh ¿cuál es la moneda? tengo anotado los números guaraníes vale perfecto entonces en guaraníes imagínate que estos son no 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 te preocupes pues claro doscientos millones compraste por veintidós mil euros ¿y por cuánto alquilas? sí y lo alquilamos por ciento noventa euros y las expensas que son treinta y cinco euros lo lo hacen lo pagan aparte directamente el inquilino paga a la administración entonces nosotros recibimos ciento noventa euros eh limpios eh otra de las cosas que que mucha diferencia que 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 entiendo hay con otros lugares es que bueno por un lado tienen que situarse que aquí en 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 Paraguay el el sueldo mínimo son eh trescientos ochenta euros entonces esto es casi la mitad de de un sueldo de un sueldo mínimo y eh también de que eh cuando nosotros que creo que es un tema bastante interesante que eh aquí no nos exigen muchos de los impuestos eh que tienen ustedes creo y también de ciertos requisitos como poner seguros eh entonces es 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 cash eh los ciento noventa euros que tienes menos que tienes menos gastos y eso muchos menos gastos muchos menos gastos así podemos comentar un poco tú claro que pues conoces bien el tipo de pisos que compra bueno que pues que compro yo que compramos los los compañeros etcétera que que diferencias ves bueno y en general el mercado la regulación la fiscalidad la la financiación que diferencias ves pues en cuanto a oye el tipo de inmueble que me parece que creo que comentaba comentábamos que en Paraguay muchas veces no hay edificios sino que son mucho más también unifamiliares puede ser en planta baja o de claro la financiación pues los tipos de interés son otros y los plazos son otros no sé si puedes comentar un poquito esas diferencias sí 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 bueno en en Asunción tenemos todavía muchas casas eh si bien hay como una una oleada especialmente después de la pandemia como una cosa así de de construir edificios pero en ciertas zonas mucho vivimos en en casas y eh y nos enojamos cuando viene un edificio al lado de nuestra casa porque claro nos mata todo el 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 patio entonces hay como una cosa así de 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 contra los edificios se ponen en carteles no edificios aquí ¿verdad? pero bueno es una cosa que nos va seguramente a a superar en en unos cuantos años ya todos pasaremos seguramente a a vivir de de esa manera eh sí entonces como que los edificios uno escucha un edificio que tiene quince años o veinte años o treinta años como fue uno de los pisos que nos fuimos a ver en un edificio que tenía treinta años es como que los edificios es como te dan susto decís esto es viejísimo ya lo van a demoler esto ¿verdad? o ya está a punto de caerse eh entonces como que 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 las cosas que uno quiere ver es como todo más nuevo más más bonito ¿verdad? y también las cosas que se van los edificios que se van construyendo no solo en Asunción sino alrededor de Asunción son son muy bonitos ¿verdad? y y bastante bastante y claro y muy nuevo ¿verdad? cuéntanos las diferencias en cuanto a financiación y también bueno como bueno decías que muchos mucha gente te decía que eso que eso en Paraguay no se podía hacer y cómo has visto que tú lo has podido adaptar cuéntanos las diferencias en financiación y cómo tú lo has adaptado sí cuando yo escucho que pueden financiar por treinta años incluso más aquí la máxima financiación son quince años hipotecarios hipotecando el el la vivienda el el piso y eh y solamente que es algo que queremos aprovechar ahora con Fabricio solamente el hay un hay una hay un préstamo que hace el estado aquellas personas que quieren obtener su primera vivienda y a ellos sí les dan un plan hasta veinte años y en algunos casos hasta treinta años pero es algo así como muy excepcional como que tienen que tocar la lotería para que puedas acceder a ese tipo de de ventaja líneas generales todos los los préstamos que estuvimos viendo eran préstamos hipotecarios hasta quince años y con una tasa de interés del catorce coma nueve por ciento entonces decíamos ¿cómo hacemos esto? porque entonces el 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 la renta que podemos obtener del piso no va a cubrir ni siquiera la cuota del préstamo y ahí es cuando damos la vuelta y ahí nos encontramos con esto que la mayoría de la gente decía ¿no? en Paraguay no se puede hacer eso sí con relacionado con con estos préstamos eh hipotecarios eh entonces lo que hicimos fue eh como como en en esta primera compra es darle un poco la vuelta y decir bueno vamos a usar este esta primera compra compra como una inversión de un dinero que ya teníamos entonces en en ese caso hice un un cálculo que 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 nos enseñaste también en el curso un cálculo en donde que eh cuánto es el retorno de tu inversión y nos salía que si sacamos el préstamo del banco nos daba un tres coma siete por ciento pero si los hacíamos con fondos propios nos daba el nueve coma uno por ciento entonces dijimos bueno vamos a hacerlo de de esa manera ¿verdad? eh entonces fue así que 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 logramos sortear esa esa parte que yo escucho ¿verdad? que es una ventaja allá de que que tienen ustedes pero en contrapartida aquí el impuesto es del diez por ciento es un impuesto creo que somos uno de los países con con un impuesto muy muy bajito eh entonces esa es una es una ventaja y cuando uno renta el 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 apartamento la factura ¿sí? lo hace con un cinco por ciento de eh de retención entonces para eh es bastante es bastante bajo y que lo podés ¿verdad? eh usar como para justificar tus tus demás gastos oye muy interesante Caro ver las diferencias y sí yo creo que efectivamente no no únicamente en Paraguay sino en general en Latinoamérica pues los tipos de interés son muchísimo mayores yo la rentabilidad que he estado viendo pues algún país que que he mirado un poquito más cuando he estado allí de vacaciones pues como México eh etcétera veía unas rentabilidades que si vas al tipo de inmueble correcto pues que puede ser como como en España ¿no? podemos estar pues en ese ocho nueve diez once por ciento de rentabilidad bruta pero claro tienes ese hándicap del del tipo de interés también el hándicap muchas veces del plazo que en México me parece que lo que fui a preguntar lo máximo que daban eran veinte años pero bueno luego también es cierto que hay otras hay hay algunas hay otras cosas que son mejores ¿no? y allí en general tenéis más más inflación y más revalorización tanto tanto de los alquileres como de del valor de la vivienda entonces quizá al principio empiezas y dices ostras que prácticamente no pago no no consigo cubrir los gastos pero es cierto que a lo mejor de aquí a cinco años pues eso ha subido bastante el alquiler se ha revalorizado la vivienda entonces bueno yo creo que es un hay que estudiarlo bien eh y es es distinto o si no también se puede ir no no sé en Paraguay pero en en México por ejemplo sí que sé que que se utiliza bastante la inversión o sea el alquiler por habitaciones o en recámaras como como llaman allí y bueno incluso en algunas zonas el el turístico no sé yo creo que evidentemente el tema de la inversión inmobiliaria y del alquiler es algo universal es algo que existe en todos los sitios pero es cierto que hay que que hay que saber adaptarlo en en cada en cada país y en cada en cada momento te quería preguntar y ya cambiamos muy rápidamente claro un poco como cuál es la cultura de de alquiler allí en en Paraguay en cuanto a la gente suele alquilar o sea es algo más o menos normal y hasta qué punto es seguro alquilar si hay problemas como como ves tú esto rápidamente y cambiamos a otra cosa sí 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 hay que entender mucho el tema cultural también y hay una cosa que hay que entender muy bien que es las cosas están cambiando demasiado rápidas vos podías ver algo hace cinco años y ahora es como que hubo un cambio no sé si la pandemia o la tecnología bueno aquí el tema de Airbnb también como que entró muy fuerte que era una cosa que uno dice no acá la gente no se va a animar a alquilar por a través del celular bueno ahora se están viendo verdad cambios muy muy rápidos en ese en ese sentido y me decía perdón me hacía la pregunta si te hablaba un poco hasta qué punto pues es seguro alquilar si si es algo más o menos común sí no y tenemos como la cultura yo creo que muchos sitios durante mucho tiempo nos dijeron hay que comprar uno tiene que tener su casa y uno se endeuda de repente 40 años sacando el dinero de su sueldo para comprar su vivienda mucho la cultura de tener tu casa propia y la gente que no puede comprar la casa entonces renta no es no muy pocas personas tienen esta mentalidad de decir no mira mejor utiliza tu dinero pero en un negocio en un negocio o invierte verdad y con ese dinero uno entonces puede rentar una casa que de por ahí no la podría comprar pero la podés la podés rentar que es un poco lo que lo que nos sucedió a nosotros también con con mi marido verdad entonces le dimos la vuelta a una casa que que habíamos conseguido con una una lo habíamos comprado muy barato lo compramos por el 30% de su precio real y yo le decía esta es una casa para una inversión vamos a invertir en esta casa marido tenía la mente decir no vamos a vivir acá por siempre y para siempre en esta casa hasta que lo convencí el año pasado e hicimos las pequeñas reformas y la casa se alquiló rápido por una cuestión también de que aprendí a negociar entonces aprendí a negociar con unos inquilinos que eran que son unas personas con con muy conocidas aquí en en asunción entonces como que sabía tenía esta garantía de que de que iban a ser buenos pagadores y en este momento verdad entonces mi marido me decía dónde vamos a vivir y le decía vamos a buscar una casa que no la podamos ni pagar verdad y que el pobre dueño esté alquilando con una rentabilidad bajísima y ahí nos vamos a vivir en nuestra casa en la casa de nuestros sueños y me decía eso no existe eso eso no puede ser posible bueno estoy aquí hace dos meses conseguimos una casa que encima le pude negociar el precio del alquiler estoy pagando un 30% menos de lo que pagaban los anteriores inquilinos y estamos súper cómodos y súper contentos entonces mi marido me dice conseguiste y que no es suerte la verdad que esto no es suerte es tener verdad este conocimiento y de poder hacer también esta búsqueda en lo que uno está queriendo y aquí lo que no se escucha mucho es el tema de los ocupas que escucho mucho en España el tema de que se sienten en tu propiedad y no se vayan más entonces es como que escuchamos más de los del campo en el campo sucede mucho aquí en Paraguay que es como que te ocupan tu campo y ya ahí verdad pero aquí se escucha pero no es tanto no es tanto un problema que el inquilino el inquilino te destroce todo bueno se ve claro yo creo que se ve verdad en todos lados pero no es algo que nos preocupe así como de que te preocupe muchísimo vale y claro simplemente rápidamente por avanzar entonces la casa donde vivíais la habéis arrendado o la habéis vendido arrendamos la habéis arrendado y con ese alquiler habéis ido a una casa todavía mejor pagando más o menos lo mismo algo así lo mismo casi lo mismo perfecto pues nada vamos a avanzar Caro vamos a volver a ese momento cuando estabas pues todavía buscando el inmueble donde estabas empezando a familiarizarte con esto que en esos inicios que problemas teníais o que problemas tuviste que miedos que incertidumbres bien nos tocó ver un piso en este edificio tan viejo que les conté de 30 años que para mí era viejísimo sin embargo se veía muy bien cuando lo visitamos muy bien y el dueño nos dijo estaba en un tercer piso también sin ascensor pero tenía este sí tenía todo el espacio para el ascensor pero si en 30 años no se puso el ascensor es como verdad como que no había posibilidades cercanas a que lo pongan entonces el dueño me dice también soy dueño del piso de abajo del segundo piso y este piso tenía el balcón gigantesco en él en una esquina y encima eran dos el segundo piso y el tercer piso que encima lo podías conectar bueno y esa fue por miedo nos perdimos esa ganga porque ese sí nos daba en rentabilidad nos daba un 19% y como no podíamos creer cuando decís es demasiado bueno para ser real una cosa que nos frenó fue que no tenía administración el edificio como que cada inquilino se limpiaba las escaleras y no había mucha intervención tampoco era una cosa que brillaba ni tampoco estaba sucio ni nada pero me asustó el tema de que no tenía administración que no se pagaba expensas entonces le dimos mucha vuelta pasamos de noche vimos la zona nos encantó la zona todo nos gustaba pero ya tardamos mucho y cuando hicimos la oferta ya habían vendido ¿verdad? los dos apartamentos entonces fue una de las cosas que aprendimos ¿verdad? de cuando vemos una cosa y analizamos ya hacer actuar rápido porque estas gangas chollas creo que le dicen ustedes no se ven muy tan a menudo chollos no se ven tan a menudo entonces cuando se nos presenta tratar de bueno ya si ya hiciste todos los números lanzarte ¿verdad? si pero bueno yo creo que eso nos ha pasado a todos claro y yo creo que es bueno es necesario para para aprender la lección y realmente es normal es normal que suceda al principio porque precisamente tienes miedo ¿no? de cometer un error pero cuando te cuando te pasa y ya con más conocimiento pues eres capaz de dar de dar el paso más rápido si no y además tenemos mucho miedo de lo que digan los demás porque como escuchas a tu familia que te dice no hagas eso eso no es seguro o escuchas a los amigos que te dicen no yo invertí construí unos duplex construí un piso y no me es tan rentable o los inquilinos esto entonces es como que uno no quiere parecer tonta ¿verdad? y decir me advirtieron y yo me fui y caí en la misma trampa entonces hay como como muchos miedos que hay que que trabajarlos pero yo creo que justamente cuando uno tiene bien definido qué es lo que está buscando es como las cosas ¿verdad? los miedos como se acentúan así un poquito más Fantástico Caro y yendo más a lo bueno ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario? ¿de lo que estás conociendo? ¿qué te hace sentir tener estas inversiones inmobiliarias? Bueno y por un lado te da seguridad yo siento seguridad les decía al principio que no es lo mismo ver un dinero en el banco y también que el banco te pague un 4% máximo de interés y luego lo estás lo estás invirtiendo en un piso que encima lo ves después te enamoras de tu piso aunque no no lo compras para vos pero sí ¿verdad? le tomas cariño y te sentís muy bien ¿verdad? como que sos dueño de esto y otra cosa increíble que pasa también con esto es que en ese piso va a vivir gente ¿verdad? en este caso hay una señora que está viviendo en el piso porque ya en el momento que hicimos la compra ya teníamos inquilinos en espera entonces fue una cosa que ahí directo el primer día empezamos a corar el alquiler es que le estás dando ¿verdad? un lugar donde vivir a otra persona te hace sentir la verdad que muy bien y por el otro lado el que estás dando un ejemplo también les decía para mis hijos es un ejemplo ¿verdad? de que uno se anima a hacer esto el que el que uno se educa también para poder hacer las cosas bien y que hay un paso a paso ¿verdad? que no es a lo bestia no es a lo así a tirarse a atropellar sino que tratar ¿verdad? de que las cosas sean lo más seguras posible y dentro de las inversiones como te decía invertir en la bolsa invertir en o hacer e-commerce o hacer otro tipo de inversiones esto es como que te da esa seguridad porque es como que estás viendo tu estás viendo ahí tu tu piso ¿verdad? y los papeles dicen que son tuyos entonces está bueno y es tan bueno para eso es que uno tiene que hacer los números tiene que hacer los números porque tienen que poder pagar eso uno de los miedos ¿verdad? es que justamente no se rente y que ¿cómo haces para pagar la hipoteca? entonces hay que tener el plan A hay que tener el plan B que si las cosas no funcionan tan bien ¿qué hacer? ¿verdad? eso es fantástico claro bueno yo creo que con todo lo que estás contando todo lo que has aprendido y lo que has ya puesto en marcha por tu cuenta creo que nos puedes para la gente que nos escucha y dice oye quiero invertir en mi primer inmueble que como hemos visto pues en cualquier sitio se puede hacer bajo tu punto de vista ¿cuáles serían los pasos? ¿cuál sería esa pequeña guía paso a paso explicada rápidamente? bien bueno lo primero que tengan en claro que es cuál es el piso que quieren conseguir describan visualicen el piso exactamente el que quieren conseguir y el piso que puedan pagar ¿verdad? entonces averiguar exactamente cuánto es lo que uno puede conseguir ¿verdad? hipotecando cuánto es lo que uno si va a salir de tu bolsillo cuánto es lo que puedes aportar o empezar a buscar ayuda ¿verdad? otros financiistas que te puedan colaborar para hacer cumplir ese proyecto también tener a este asesor inmobiliario que te y le puedas explicar exactamente qué es lo que estás buscando no sé si me decía si eso funciona ya pero decirle exactamente para no perder tiempo y que te avise cuando haya alguna oferta que es como nos quedamos en la situación que nos quedamos con nuestro asesor que hay una oferta y me va enviando ¿verdad? y uno se empieza a entusiasmar con eso entonces que eso no es una pérdida de dinero pagarle a esta persona porque te está ahorrando algo que es valioso que es el tiempo que sepas también cuánto es el tiempo que le querés dedicar a esto ¿verdad? entonces tener bien en claro de cuánto tiempo lo va porque no es una cosa también que uno lo tira ahí y nunca más uno tiene que ir cerciorándose de que esté el piso bien cuidado y demás entonces y que cuando vean hagan todos los números si o si tienen que hacer todos los números ir chequeando porque las cosas que tomamos como como subjetivas de por ahí es cuando nos equivocamos entonces ser bien objetivos con las cosas que necesita tener el piso las circunstancias en las que está ahí el piso en ese momento y en el momento en el que todo me cierra en el que todo me cierra tengo que hacer esa oferta yo digo esa oferta agresiva animarse hacer lo máximo que te van a decir es no como nos dijeron a nosotros no y no pasa nada no pasa nada y cuando uno te dice que sí bueno ahí te ganaste un 20 un 15 un 30% menos y eso es fabuloso y en el momento en el que haces la compra necesitas encontrar a ese inquilino perfecto a ese inquilino que que se va a quedar mucho tiempo porque lo que no queremos es entrar en esa rotación y en ese en ese lío nos encantaría verdad que este inquilino esté feliz en nuestro piso y que nos deposite verdad nuestro dinero mes a mes y nosotros le cumplimos enviando la la factura y y que que todo que todo funcione bien que se que se divierta que se halle que disfrute de del piso entonces no se quiera ir no que no se quiera ir más verdad pero que que nos cumpla y que cuando aparezca una ganga que no nos tiemblen las piernas sino que accionar fantástico claro muy bien pues yo creo que has hecho un buen un buen resumen de ese paso a paso precisamente hablabas de cuánto tiempo le quieres dedicar a la inversión inmuebles en tu caso no sé si quieres comentar cuánto tiempo le le dedicas si esta 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 este no les decía que este primer piso estuvimos trabajando cuatro meses con con mi hijo para para llegar a hacer la compra no son cuatro meses ¿verdad? 24 24 7 no ¿verdad? pero son es más tiempo cuando uno está buscando el piso en este momento ya me encuentro como en una etapa administrativa porque tengo les decía una casa más una casa que tengo con mis hermanos más este piso que compramos entonces en la administración más bien de 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 esos tres pisos me está llevando unas tres horas al mes que implica un poco redactar la la redactar y hacer llegar las facturas trabajar con el contador hablar con la administración que todo se esté pagando las expensas y que todo esté bien y más nada un tiempito en el que reviso estas estas opciones que me va enviando de vuelta el asesor inmobiliario entonces hasta ahora estamos estamos en eso super bien claro me comentabas también el otro día un tema de de locales de que tenías algún local con tus hermanos y que habías conseguido también pues negociar eso mejor no sé si sí 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 porque soy nutricionista les contaba y tenía montado una clínica en un en un terreno familiar y lo tenía rentado por 10 años y cuando venció ese plazo ya yo estaba pagando tres veces menos entonces ya cuando venció ese plazo salí del del local fui a uno mucho más pequeño y luego vino y luego vino la pandemia me fui al mundo online y uno dice que increíble verdad y como uno verdad pagaba por el alquiler y que tuve 10 años alquilando a un precio reducido pero ya la casa pasaba a la administración con mis dos hermanos entonces teníamos que ponerla en alquiler eso se estaba rentando y cuando aprendí a hacer lo de la rentabilidad bruta lo de la rentabilidad neta y hablar un poco de todos estos números y entonces calculo y veo que era una rentabilidad del 2,6% es decir lo estamos alquilando muy mal y ahora vence el el contrato vence el contrato entonces me senté con mis hermanos y les empecé a hacer números a mostrar con números de cómo si incluso vendíamos el la casa y la poníamos en el banco y íbamos a obtener un 4% de interés que lo poco que estábamos obteniendo por la renta y ellos estaban como muy asustados porque me decían pero son buenos inquilinos ellos siempre nos pagan en fecha y a pesar de la pandemia ellos nos pagaron en fecha y todo veían como por el miedo de vender la propiedad entonces les digo vamos a hacer algo ahora vence el contrato vamos a renegociar el precio porque está pagando muy poco y fue muy loco porque en la reunión con esta con esta los dueños de la empresa que alquilan el local ellos mismos cuando le ofrecimos comprar y le mostramos la tasación de la casa ellos mismos dijeron nosotros nunca podríamos alquilar una casa con ese precio ellos mismos nos dijeron a nosotros que la estaban alquilando baratísimo entonces pudimos negociar un alquiler más alto por un lado y en el contrato de alquiler figura que la casa está a la venta como ellos no tienen el dinero para comprarla nos dejan que nosotros podamos ofrecer mientras estos dos años de contrato eso fue una cosa así la verdad muy buena me encanta esto caro porque es buenísimo que oye que conforme has ido aprendiendo pues no te has quedado en oye voy a utilizarlo para las siguientes inversiones que por supuesto sino oye vamos a revisar también lo que tenemos incluso has revisado pues la casa donde vivías y al final que bueno yo creo que es un buen mensaje para todo el que nos escucha que no necesariamente esto va de comprar algo nuevo sino vamos a ver si lo que tenemos se puede optimizar así que genial me encanta caro muy bien muy bien bueno y precisamente te quería preguntar por esto ¿cuáles dirías que son tus objetivos o tus próximos pasos no sé con tu hijo Fabricio o por tu cuenta o con tus otros hijos no lo sé ahora que ya has hecho esta primera inversión por tu cuenta y que ya estás metida ¿cuáles o cómo ves el futuro que quieres hacer? bueno y lo primero es que Fabricio cumple 18 años en unos meses y averiguamos aquí que hay un préstamo que se puede hacer a los chicos bueno a las personas en general a los paraguayos que puedan para que puedan acceder a su primera vivienda entonces lo que vamos a hacer con Fabricio es ahora buscar ese piso y postularse para este crédito hipotecario que si ya lo dan entre 20 y le pueden dar hasta 25 años y como él tiene 17 hablar de 20 años es una cosa ¿verdad? así poquísima no es lo mismo ¿verdad? uno dice ¿qué voy a hacer acá los siguientes 20 años? pero para ellos en tener menos de 40 años y ya ser dueño de su piso es una cosa increíble le hace sentir le da mucha ilusión eso el fin de semana hubo una expo en donde se dio información acerca de este tipo de préstamo entonces este es como nuestro siguiente paso es el que él pueda encontrar un piso que reúna esas condiciones para poder acceder a ese crédito hipotecario y a partir de ahí es la idea de él es ir comprando un piso por año una de las opciones que tenemos es si los números no le dan como les decía el tema del préstamo de las hipotecas del interés son muy altos entonces es ver de que nosotros le salgamos como una especie de inversor entonces que él nos dé un porcentaje que sea lo mismo que nosotros tengamos el dinero en el banco ese mismo interés del banco dárselo a él entonces a él sí le va a cerrar si compra un piso al casi 10% de rentabilidad como fue el primero que compramos entonces si nosotros le cobramos un 4 a él le va a quedar esa diferencia de la renta entonces esos son como los siguientes los siguientes pasos de Fabricio y los míos están así como muy todavía muy revueltos por de pronto me encantaría poder vender esas dos casas que 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 tenemos ¿verdad? que no son tan rentables ¿no? que no son tan rentables ¿para qué? para justamente hacer hacer pisos que sean que estén ya desde el momento en que uno los construye que sean orientados y que tengan las características ¿verdad? para poder dar esa rentabilidad que yo creo que es una de las cosas que muchos de los amigos nuestros que están invirtiendo en inmuebles no lo hacen hacen casas que tienen muchos detalles se gastan mucho dinero o si no gastan mucho dinero en reformas y con eso al final entonces obviamente no te va a salir no te va a dar la rentabilidad que pretendías fantástico claro pues ya ya me irás contando cómo van esos avances fantástico vamos si te parece con las tres preguntas finales que hago siempre a todos los invitados y la primera de ellas como sabes es ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o en realidad libro en general favorito? bien les decía que mi profesión ¿verdad? no hasta hasta hace poco estaba leyendo otro tipo de libros y desde un poco el año pasado y demás empezamos a leerle a Kiyosaki a entender un poco este tema de los activos y los pasivos empezar por ahí luego también le seguimos a tengo libros de Tony Robbins que habla un poco de otro tipo de inversiones por supuesto el libro tuyo también lo tenemos y por ahí por ahí nomás va nuestra expertiz de libros más que suficiente fantástico claro ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad ridícula? y yo creo que primero es el tema de la educación de la educación la información estar actualizados qué es lo que está pasando en el en el en el lugar en donde están yo creo que los inversores de éxito son personas que que están que que saben exactamente dónde dónde están parados están siempre investigando en en cómo se está moviendo el 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 mercado en los lugares donde tienen inversiones y también que lo hacen con intención que que uno si si lo va a hacer pues tiene que 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 informarse de aquellas personas que entran así como decimos acá en Paraguay en paracaídas si es que caes así de la nada es como que tenés más posibilidades de que no no las cosas no te salgan de hacer nomás las cosas por intuición tenés que ser demasiado intuitivo para que las cosas te salgan o por ahí te va a salir una vez pero ya las siguientes no te van a salir y de qué te sirve tener una sola inversión verdad la idea es que puedas ir construyendo verdad como dice Fabricio el imperio mi imperio inmobiliario y que poder efectivizar el tema del tiempo yo creo que los inversores de de éxito valoran el tema del tiempo y saben que tiempo es vida que no es tiempo nomás y que el tiempo no se puede pagar de ninguna manera y que estas estas inversiones te dan la posibilidad de 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 que puedas hacer otras cosas con con tus tiempos verdad entonces creo que que de por ahí vienen y también que pasan a la acción que no no hablan 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 verdad que hay muchos charlatanes y hoy día que estamos todo el día en tiktok que estamos viendo muchos charlatanes y que no invierten hablan pero no no invierten entonces son las personas que pasan a la a la acción muy bien caro pues grandes consejos que quedan ahí para todos los oyentes y por último caro a quien se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio que puede ser una persona concreta o un perfil genérico que yo luego pueda buscar oh mi dios si se te ocurre si no no pasa nada ay si asistí a un a un a unas clases con con un no recuerdo bien bien su nombre un italiano barbiola ah si alfio barbiola si si alfio si si me pareció super interesante también la la propuesta genial pues pues ahí queda apuntado esa esa propuesta muy bien caro oye un un placer super interesante este este episodio yo tenía muchas ganas de de conocer un poquito más como como es la inversión allí y ojalá podamos traer algún algún invitado más que que haya comprado por allí y nos vaya contando pues las diferencias incluso quien sabe para que para que también desde España pues podamos podamos invertir por allí así que claro muchísimas gracias ya sabes ahora nos quedamos con con los compañeros del del programa para una charla más privada donde poder preguntarte más más personal y más directamente así que claro un un placer muchísimas gracias un abrazo gracias gracias Carlos y espero que les sea de utilidad esta esta información y nos vemos en cualquier momento muy bien hasta luego gracias 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 Gracias. Gracias.